Como parte de las etapas del proceso electoral federal en Tlaxcala, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, a través de sus 270 capacitadores, dota de los conocimientos legales a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral. Un funcionario de mesa directiva de casilla tendrá a su cargo la recepción y escrutinio de los votos en las secciones en las que se dividen los distritos electorales. Así lo explica Miriam Juárez, supervisora electoral. En la primera etapa, pues les das un conocimiento general de todo lo que pueda hacer un funcionario de casilla. En este momento, como ya tienen un nombramiento y saben en qué cargo van a ocupar, ya es una capacitación muy específica de acuerdo al cargo que desempeñan. Su principal función es hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo. Una mesa directiva está integrada por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Sí, de hecho, ahorita parte de la capacitación, primero reciben una capacitación individual o grupal y después se hace un simulacro. En el simulacro se le enseña a los ciudadanos a armar la urna, a armar los canceles y a manejar la documentación electoral. De manera individualizada, el capacitador electoral acude al domicilio del funcionario de mesa directiva de casilla para explicarle sus funciones con base a la ley electoral vigente. Aquí, como podrás ver, tenemos que vamos a elegir 500 diputados, 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Los de mayoría relativa se eligen por cada distrito. Por eso de mayoría relativa es uno por cada distrito. 200 por representación proporcional viene siendo por cada circunscripción. Para las elecciones del próximo 7 de junio, 10.213 tlaxcaltecas integrarán las mesas directivas en las 1.459 casillas para votar que se instalarán en todo el estado. Más información sobre las etapas del proceso electoral federal en Tlaxcala puede comunicarse al 01246-46252-99 del Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales. 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 Adán Morales.